Bienvenidos nuevamente, estoy checando aproximadamente algunos nueve habían mandado ya la actividad que les puse en este pequeño lapso de tiempo, voy checando obviamente quién más las va enviando, les vuelvo a exhortar, no sé qué pasa, ahorita somos aproximadamente, somos 17, estoy checando aquí en la plataforma y somos 17 en listas que tenemos nosotros administrativamente, somos 58 en listas de que por lo menos alguna vez alguno se ha conectado, ustedes o alguno de sus compañeros, somos 58 en total, en el grupo de whatsapp somos más de 60 son más de 60 ustedes y ahorita somos 17 en la plataforma de Claro, somos 54 personas, entonces hay mucha disparidad no sé qué es lo que pase realmente si no están tomando los demás, no hablo por ustedes porque algunos de ustedes la mayoría, o sea ya los conozco por, a lo mejor no personalmente, ni por foto o algo, pero si los conozco ya ya los ubico por nombre porque son los que normalmente siempre están constantes, son los que me entregan tareas normalmente los que retroalimentan los mensajes que les mando por Claro, obviamente los que entregan las actividades y normalmente en ambas materias son los, casi son las mismas personas que se conectan en ambas materias, entonces los mismos que faltan en unas materias faltan en otras y pues por ende razón obviamente se van a ver mermados en su calificación final también chicos. Ok, vamos a terminar esta parte, estos temas, vamos a dar por conclusiones, en este caso las cuestiones de la independencia de México. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, exprésenlo. Ok, estábamos checando las conclusiones, ¿qué nos dejó la situación de la independencia? Ya cuando finalizó. Obviamente veíamos algunas cuestiones que obviamente favoreció a nuestro país, pues obviamente se abolió la esclavitud, nos liberamos de España en este caso, pero pues obviamente también al liberarnos de España ya teníamos responsabilidades como un país libre y soberano también y teníamos que cumplir en ese aspecto y teníamos que formar una nueva forma de obviamente de gobernarnos ya como país porque anteriormente estábamos acostumbrados a tener que gobernar España. Entonces, obviamente a la raíz de todo esto suprimimos el tributo, ya las riquezas obviamente pues quedaba en nuestro país, no en manos de los que realmente originalmente era la tierra, pero pues obviamente ya no teníamos que mandar las cuestiones en los tributos a España, ya no teníamos que mandar la plata en sí para que nos siguieran explotando como colonia. Sí se debilitó el sistema corporativo en ese aspecto, ¿por qué? Porque pues obviamente algunas clases se vieron mermadas porque eran españoles y pues obviamente a raíz de que nos independizamos de España, pues muchos decidieron volver a su país de origen. Obviamente se inició el proceso de conformación de un estado nacional, acuérdense que somos una república, por eso nos llamamos Estados Unidos Mexicanos, porque somos hoy en día 31 estados y un distrito federal y cada uno de esos estados son soberanos, tienen autonomía. Somos un país unido, sí, pero cada uno, somos 31 estados libres y soberanos también. Obviamente se anularon las formas de producción organizada, distribución o precapitalista. No, no, como todas las cuestiones esas venían por parte de la revolución industrial, pues ya se anuló esa forma de trabajar. Obviamente se definieron las clases sociales y las luchas, pues obviamente se dio luchas entre ellas. ¿Por qué? Porque pues obviamente las clases, había clases sociales que querían seguir dominando y teniendo el poder sobre otras. Entonces todo eso nos conllevó a ser un país libre y soberano. Todo obviamente, pues todo tiene su consecuencia. Algunas de las cuestiones, se los pedí ahorita como actividad, personajes que participaron en la independencia de México. Tenemos, como vieron en su actividad, Miguel Hidalgo Costilla, Ignacio Allende, Morelos, Turbide, Turbide ya en la parte última también, fue de los grandes partícipes para que se diera la independencia. Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, Juan Aldama, Ignacio Rayón, José Fortís de Domínguez, la esposa, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Son los personajes, se puede decir, más reconocidos, porque detrás de ellos hay un sinnúmero de personajes en cada uno de los estados, o en cada uno de las repúblicas pequeñitas que éramos anteriormente de Nueva España. Entonces, había obviamente personajes, por ejemplo, que contribuyeron. Por ejemplo, aquí, una de las personas que contribuyó y que era originaria de aquí de Tamaulipas, lleva el nombre del aeropuerto, Francisco Javier Mina, y era originario de la región. Por eso el aeropuerto internacional de Tampico lleva el nombre de Francisco Javier Mina, y él contribuyó también parte de la independencia de México. Entonces, esos son de los más renombables, se puede decir, que tienen más renombre. Obviamente, los que en su momento a lo mejor tuvieron los cargos, pero no por ende quiere decir que no haya otras personas que realmente fueron partícipes en ese aspecto. Como lo vimos, como el Pípila, que gracias a él, la leyenda, obviamente, la historia cuenta que se puso, era un minero trabajador, y pues obviamente la puerta de la Alhóndiga era inmensa y grande grande, y no podían entrar. Dice que se amarró una lápida de piedra en la espalda para que así las balas no lo pudieran herir, no le pudieran hacer daño, y prendió fuego, obviamente, a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, y fue como lo pudieron tomar los insurgentes en ese aspecto. Vamos a hacer una pequeña cronología de fechas renombrables. Por ejemplo, en 1760, reformas tendientes a crear un Estado español fuerte, acuérdense que fueron las reformas borbónicas. En 1804 fue la aplicación de la Real Cédula. En 1808, Napoleón invadió España, hecho histórico muy importante que nos permitió a nosotros obtener nuestra independencia. En 1809, los criadores organizaron conspiraciones. En 1810, los conspiradores de Querétaro, al ser descubiertos, levantaron un movimiento popular en el pueblo de Dolores. En 1811, Hidalgo fue fusilado el 30 de julio. Morelos continuó la lucha emancipadora. En 1812, Morelos adquirió un prestigio creciente, los insurgentes se reorganizaron, y el movimiento popular entró en una etapa de ascenso. En 1813, el 13 de septiembre, en Chilpalcingo, fue instalado el Congreso Nacional Morelos. Fue instalado el Congreso Nacional Morelos. La lectura del histórico documento Sentimientos de la Nación. En 1814, los franceses fueron expulsados de la península. Fernando VII volvió al trono español. En 1815, Morelos es fusilado en San Cristóbal de Catepec, el 22 de diciembre. En 1816, el movimiento revolucionario estaba desarticulado. En 1817, Francisco Javier Mina, de la persona que les hablaba, patriota español, organizó una expedición en Inglaterra con el propósito de liberar la nueva España del yugo colonial. De 1818 a 1819, el movimiento entra en una etapa de profundo reflujo. En 1820, los grupos reaccionarios novohispanos formularon el Plan de la Profeza. Y en 1821, el 24 de febrero, se proclama el Plan de Iguala. Y, obviamente, el ejército tigurante entre las ciudades de México, el 27 de septiembre, se instala la Junta Provisional. Algunas dudas que puedan surgir respecto a la lucha de independencia. Nos dice que el Plan de la Profeza, dice, a comienzos de 1820, en la antigua Casa Profesa de los Jesuitas, esto lo vimos en un tema anterior, la semana pasada, dice, se reunieron en secreto el regente de la audiencia, algunos religiosos europeos y el ex inquisidor tirado. Estaban en desacuerdo con la Constitución Liberal de Cádiz, que se había promulgado en España, hasta el regreso de Fernando VII. Y, obviamente, decían, la nueva España debía quedar en manos de Virrey Apodaca y ser gobernada por las leyes de Indias. Esto significaba la independencia de España. Sin embargo, para ejecutar este plan, necesitaban un jefe militar de confianza. Entonces, para ejecutar todo eso, se pensaron en el coronel realista Agustín de Iturbide. Así fue como Iturbide, obviamente, llegó a la nueva España y, obviamente, le dieron tropas a su cargo y a su mando por conveniencia misma, en este caso, de pues de los nuevos gobernantes y las nuevas personas que querían quedar en el poder en España. Dice, algunos de ellos aconsejaron al Virrey que nombrara a Iturbide jefe de la Comandancia General del Sur. Iturbide se unió a Vicente Guerrero para consumar la independencia. ¿Qué nos ocasionó todo eso? Dice, a diferencia de una revolución, las revueltas no pretendían una transformación radical de las estructuras, tanto políticas, sociales o económicas. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, fue una revuelta para liberarnos, pero no por ende quiere decir que teníamos una estructura política, social y económica estable. Obviamente que todo dependíamos de España, ellos nos regían y ellos nos decían cómo hacer las cosas, ellos en pocas palabras nos mandaban, ellos nos gobernaban y nosotros no teníamos soberanía nacional. Dice, aunque a veces la única diferencia que hay entre lo que se considera una revolución o una revuelta no es tanto su planteamiento inicial, sino su escala. Se mayor en las revoluciones, menor en las revueltas. Aquí, si pueden ustedes, es corroborar, la independencia es una cosa y la revolución es otra. La independencia, obviamente, nos libramos de un yugo de España y en la revolución nos libramos obviamente de dictaduras y de un mal gobierno. Pues obviamente no sé, fuimos libres se puede decir, pero pues obviamente realmente hoy en la actualidad a mi punto de vista no sé si seamos libres otra vez o si hay que hacer una nueva revolución para realmente hacer ejercer nuestros derechos. Y se nos ha olvidado las revoluciones que han imperado años anteriores. Dice, obviamente, pues una revolución, una independencia es menor, una revuelta es menor que una revolución. Dice, aunque sea breve en el caso de las revoluciones que obtienen el poder. Dice, o el fracaso en las revueltas que o no tienen objetivos claros o ambiciosos que obviamente alcanzar o ser reprimidas sin conseguirlo. Esa es la diferencia entre una revolución y pues una revuelta realmente. Hoy en día vivimos, desde mi punto de vista pues sí somos, somos libres en algunos aspectos porque pues hoy en día por una pandemia no podemos ni salir a, no podemos salir a la calle. Entonces, somos libres o no somos libres. ¿Existe una pandemia realmente implementada realmente como un virus que nos afecta o hay un trasfondo realmente en esa parte económicamente mundialmente hablando? Ok, vamos a ver otras pequeñas situaciones. Gracias. 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 Vamos a ver qué causas realmente obviamente nos nos favorecieron para lograr nuestra independencia. Obviamente hubo causas internas y causas internas que obviamente lograron que fuéramos independientes. primero el movimiento independiente comprendió en México un periodo de 11 años que va de 1810 a 1821 y las causas que lo motivaron fueron tanto internas como externas. Causas externas que tenemos obviamente la ilustración a qué se refiere esto como veíamos a filósofos que estaban hablando de de las cuestiones de lo que pasaba en las colonias obviamente en las colonias españolas en las colonias europeas que había en el nuevo continente americano recién recientemente descubierto entonces ellos con tal de hacerse un nombre si seamos honestos empezaron a escribir obviamente de nuevos pensamientos y que las colonias fueran libres que no hubiera esclavitud y etcétera 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 más borbónicas fue un par de aguas que obviamente levantó en alto los criollos la parte de la casta criolla que obviamente perdió poder en la nueva España y obviamente no estuvieron de acuerdo en ese aspecto obviamente la independencia de las 13 colonias cuando en Estados Unidos se independizó de Inglaterra también nos favoreció porque vimos que de alguna manera nosotros también podíamos ser independientes o las demás colonias españolas podían ser independientes de los europeos la revolución francesa nos benefició ¿por qué? porque a raíz de la revolución francesa llegó al mando al poder Napoleón y por ende consecutivo fue que ya en el poder Napoleón obviamente a raíz de la revolución que él la inició conquistó España y por ende debilitó el poderío español y más obviamente el poderío y los militares y toda la concentración que tenía en sus colonias en América y la invasión de España obviamente como les platicaba de parte de Napoleón Bonaparte también nos benefició fueron las principales causas externas causas internas el nacionalismo criollo obviamente gente nacida aquí que se colgaron la bandera de nuestro país como criollos pero movidos por un poder que habían perdido ellos que eso no pase desapercibido en ese aspecto tenía un trasfondo las cosas realmente y pues obviamente no podemos negar que algunos de ellos pues sí ya se sentían y obviamente como habían nacido aquí ellos sentían suya la tierra también sentían suya la patria problemas económicos que ya había en la nueva España porque obviamente las clases sociales y el poder que había anteriormente en la iglesia controlaba todo y se fue deslindando de ese poder a la iglesia también y si las insurrecciones populares obviamente las clases sociales estaban subyugadas y eran de las castas más bajas las clases las clases indígenas los esclavos los negros los mulatos todo ese tipo de clases que obviamente no estaban de acuerdo en su esclavitud obviamente hubo conspiraciones como vimos hubo muchas conspiraciones por parte de los de los criollos en este caso mestizos también y obviamente las desigualdades de la nueva España a raíz de las reformas borbónicas pues obviamente hubo mucha desigualdad en ese aspecto de poder algunas de las las causas internas sociales primero la desigualdad social que fueron principalmente la desigualdad económica de sus habitantes el dinero el dinero estaba en manos de algunos pocos y pues creo que hasta la fecha no ha cambiado eso el dinero sigue estando en manos de algunos pocos que son los que dominan nuestro país obviamente los criollos fue una causa interna los mestizos no eran tomados en cuenta debido a que en su gran mayoría eran fruto de relaciones ilegítimas eran tratados con despotismo vistos con desprecio por los europeos pues los criollos querían independizarse querían tener un poder político y mayor libertad económica para poder desarrollar libremente sus actividades económicas obviamente indígenas y otras castas eran clasificados en castas despreciadas y explotadas además que un factor importante era el de los indígenas y esclavos acerca de su pobreza y esto dio pie a la destrucción de su cultura los indígenas protegidos por las leyes de indias querían emanciparse de este tutelaje las castas se encontraban en condiciones inferiores por su propio estado natural y en general el descontento era unánime por parte de esas castas obviamente España ya no era la nación unitaria en su moralidad y costumbres pues los borbones habían llevado una conducta política extraña acuérdense que anteriormente los borbones hubo la clase de los Habsburgo en cuanto a economía que fue a lo que ocasionó las revueltas en este caso las revueltas de independencia nos dice que España había considerado siempre América como parte de ella misma y por ende había dejado en pie un sistema de monopolios obviamente estancos y barreras que tendían a impedir el libre comercio exterior los impuestos eran muy elevados y España estaba en decadencia que causas externas como lo veíamos la revolución industrial que había triunfado en Inglaterra a finales del siglo 17 imponiendo un sistema maquinista sobre el artesanal y creando además una nueva clase social que fue la burguesía capitalista pues el que tenía el dinero el que tenía el poder podía producir a eso se refiere la cual tuvo que hacer frente a los problemas del proletariado las potencias industrializadas tuvieron que competir por los mercados y a luchar por el abastecimiento de las materias de hecho hoy en día seguimos viendo lo mismo burguesía capitalista el que tiene el dinero y el que tiene el poder es el que domina hoy en día no ha cambiado absolutamente nada desde el siglo XVII obviamente los enciclopedistas y los economistas que nos dice que durante el siglo XVIII comenzaban a extenderse por Europa las ideas de los enciclopedistas eran filósofos fisiócratas que hablaban de nuevos sistemas políticos con la soberanía del pueblo que hubiera libertad tolerancia a la igualdad y algunos de los que nombraron fue Montesquieu Volchier y Rousseau dice que ya no aceptaban el derecho divino de los reyes que querían la división de poderes hoy en día la monarquía ha desaparecido no en su totalidad pero sí en su máximo esplendor algunos de los países que todavía siguen teniendo monarquía es España y es también Inglaterra pero ellos viven obviamente viven de una parte proporcional que el pueblo les da como un impuesto no tenemos aquí monarquía pero tenemos este como le podemos decir parásitos que viven a costa de nuestros impuestos también que son los gobernantes existe obviamente también la fisiocratía sostenía la libertad del comercio y la industria pidiendo que se suprimieran barreras de aduana para que las mercancías fluieran libremente sin intervención del Estado anteriormente España controlaba todo y lo que quería la nueva España es que ellos obviamente comercializaban sin fronteras con cualquier este pues con cualquier país o con cualquier colonia sin ningún problema sin que España fuera un intermediario directo obviamente nos beneficiaron las ideas francesas en su momento porque después Francia quiso conquistar México dice entre las causas externas de la independencia está la influencia de las ideas francesas ya que los criollos y demás dirigentes de la guerra de la independencia recibieron muchas influencias de dicha tendencia teórica principalmente a lo que se refiere de los derechos fundamentales del hombre su crítica a la monarquía su apoyo al sistema republicano de gobierno la división de la iglesia en el Estado y sobre todo su pensamiento de igualdad de todos ante la ley obviamente yo creo que la principal fue la independencia de las 13 colonias lo tomamos como ejemplo nos dice que otro factor que influyó en el idealismo de los insurgentes fue la independencia de las 13 colonias inglesas en Estados Unidos en 1776 esto hizo que los revolucionarios pensaran en cómo las 13 colonias han podido emanciparse o liberarse de la potencia más poderosa del mundo en aquellos momentos la potencia naviera más poderosa del mundo y que ellos tenían que ser capaces de hacer lo mismo con España así que era en ese entonces una metrópoli decadente y en crisis así que esto hizo que tuvieran más puntos a su favor para levantarse en armas en contra del régimen monárquico entonces pues a raíz de eso a raíz de la independencia de las 13 colonias pues como que tomaron valor fuerza motivación obviamente para independizarse pues de España si las 13 colonias inglesas en América pudieron contra un monstruo que era en Inglaterra en aquellos entonces porque nosotros que éramos mucho más grandes mucho más fuerte como colonia americana no podíamos contra España no pudiéramos contra España en su momento si era ya un reinado en decadencia en ese entonces también obviamente la revolución francesa obviamente las ideas que arrojó la revolución francesa en 1686 fue significativo el triunfo de la burguesía sobre la nobleza y el clero además de realizar una serie de reformas obviamente como la de la aclaración de los derechos del hombre la constitución y la implantación de un sistema republicano y aunque las autoridades colonarias trataron de ocultar este suceso fue imposible y llegó a las indulgentes mexicanas la invasión de España por parte de Napoleón en 1808 sustituye al monarca Carlos IV y por lo tanto los españoles estaban ocupados deteniendo su país defendiendo en ese entonces su país deteniendo al ejército francés y el pueblo de México al enterarse de la invasión francesa en España aprovecha para promover el movimiento de independencia por medio de carteles en todo el país y ya que con todos los demás factores idealistas que recibieron de lo que se mencionó anteriormente les hablaba de conspiraciones en la invasión con José Mariano Michalena Ignacio Allende y Mariano Basolo si checan cada uno hizo conspiraciones pequeñas pero obviamente por su parte entonces después obviamente pues fueron reconocidos y se unieron todos Ignacio Allende se unió a Miguel Hidalgo también Mariano Basolo también esto fue en Valladolid a partir del 21 de diciembre de 1809 obviamente formado por representantes de las villas de la Nueva España en la Junta de México gobernaría el nombre del rey Fernando VII de España cuyo trono había sido usurpado por los franceses y obviamente justificaba que era la preservación de la Nueva España o sea si ellos apoyaban al rey Fernando iban a justificar la preservación de la Nueva España a la monarquía española o sea tenían miedo de que Francia pues obviamente subyugar a la Nueva España en ese momento obviamente la parte de Miguel de San Miguel el Grande en Guanajuato en Bajío obviamente los capitanes eran Ignacio Allende Mariano Basolo fue en la parte de Valladolid y las reuniones se trasladaron después a la ciudad de Querétaro donde se sumaron grupos letrados pequeños comerciantes y más militares del ejército la conspiración de Querétaro por Miguel Hidalgo Juan Aldama el corregidor José Domínguez la corregidora José Portínez Domínguez obviamente José María Sánchez y muchos otros más Nier Altamirano Francisco Araujo ella era de las más grandes y fue la que realmente llevó al grito de Dolores Hidalgo en su momento también ok chicos este alguna alguna pregunta alguna duda que tengan algo que quieran aportar al tema no sé si tengan alguna duda en ese aspecto me gustaría escuchar sus opiniones qué piensan de todo esto realmente fuimos un país libre y soberano o realmente fuimos libres pero a beneficio y a costa de las de los intereses de otras personas o qué fue lo que pasó no sé quién quiera participar o dar su punto de vista quiero opinar al respecto chicos nadie no sé no sé no sé no sé no sé no sé Nadie tiene una opinión ¿Estás por ahí Andrés? Andrés, ¿estás por ahí? Creo que no está Rafael, ¿estás por ahí Rafael? Sí, profe, aquí me encuentro ¿Algo quieras opinar al respecto, Rafael? No, profe ¿Nada? ¿Algo que te causó alguna inquietud? ¿Alguien va con ella? No Ok Angie, ¿andas por ahí Angie? Pues nada más que es un tema pues muy interesante y sí me llamó mucho la atención ¿Habían visto, alguno de ustedes había visto esta parte desde ese punto de vista, desde esa perspectiva de la independencia de México? ¿O realmente? Pues no ¿No? No, yo no Yo soy profe en la secundaria ¿Qué viste, Sansón? La independencia de México ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista de la conveniencia de algunos cuantos? ¿O realmente como para liberarnos de la opresión española? Liberarnos de la nueva española Ok Eso es muy, muy interesante y el maestro nos explicaba y yo le decía lo que yo no entendía, pues me decía que eran las cosas que había entendido y eso es muy interesante y él entendía unas cosas que yo entendía, le explicaba al profe de un trabajo Explíqueme, Sansón, cómo hiciste esto, expliqué, cómo no lo había entendido, lo que el profe explicó y dice, sí, eso es muy, muy interesante Ok Eso fue determinada la secundaria cuando yo iba a salir Ok, Sansón, muchas gracias Sí, profe Juan, ¿estás por ahí, Juan? Sí ¿Alguna duda que tengas, Juan? No, no, pues es que está muy bien eso, pero en mi opinión está bien ser un país libre y soberano porque si no viviéramos esclavizados, al igual como Estados Unidos es un país esclavizado ¿Anteriormente o ahorita? Anteriormente, ahorita, pues, no, la verdad, no sé, pero anteriormente si era un país esclavizado, pues está muy bien ser un país libre y soberano Ok Cristian, ¿estás por ahí, Cristian? Sí, profe, mandé Ok, ¿tienes algún comentario, Cristian? No, profe, está bien todo ¿Está bien? Sí, profe Ok Ok, Samira, ¿andas por ahí, Samira? Sí, no tengo ninguna opinión que dar y el tema me quedó claro Ok, muchas gracias, Samira ¿Alguien más, chicos? Ok, les voy a estar, este... Pasando las tareas, en este caso les voy a estar solicitando las tareas por la plataforma Obviamente, anteriormente teníamos, obviamente, tres días, teníamos más sesiones, nuevamente les encargaba después de cada sesión, pues les encargaba tarea No les quise encargar durante la semana, porque pues obviamente ni siquiera habíamos visto los temas, pero obviamente, ahorita sí tienen, de hecho van a tener tiempo suficiente para hacer las tareas que les voy a encargar, obviamente del tema que hemos visto Una actividad, ya la vimos, y les voy a poner algunas otras tareas, y obviamente va a ser el mismo procedimiento de subirlas a la plataforma de Clash Entonces, este, si no tienen más, este, ninguna duda, ningún comentario, chicos Entonces, damos por terminada esta sesión, damos por terminado las tres sesiones ya Y nos veríamos hasta el próximo viernes, obviamente a las nueve de la mañana, normalmente a esa hora, es la hora que nos corresponde, al menos que nos cambie cualquier...